No te conformes con la copia Estamos bien agradecidos contigo de que estés conectado aquí con nosotros en No te conformes con la copia donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de tu pareja idónea y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales ¿Qué podrás encontrar ahí? Nuestra música, videos, prédicas y mucho contenido que de seguro será de edificación para tu vida Hay muchas copias en el mundo, solo con Dios encontrarás la pareja original Bendiciones a todos en un programa más de No te conformes con la copia y quiero que sepan que mires que hoy, mira la cosa se ha puesto color de hormiga brava, corillo Aquí tenemos a nada más y nada menos que una súper pareja de esas súper parejas que mira, las tenemos así bien cerquita de nuestro corazón que nos acompañan en ocasiones muy muy especiales o muy muy importantes en nuestra vida aún sin ellos saberlo En mi caso me acompañaron hasta en mi boda y ellos no sabían que estaban hasta jangueando con nosotros en nuestra boda Así que le queremos dar la bienvenida a Merari Peña Vidal y a Pedro Rivera de Forever Crystals Bendiciones Qué bueno estar aquí, gracias por tenernos Me encanta su historia, me llama mucho la atención que ustedes oraron el uno para el otro Oraron, oraron el uno para el otro En el caso de Merari, este, estaba orando para bendición, para protección de su pareja futura Este, en el caso de Pedro estaba orando para confirmación Ya tenías, verdad, ya sentías paz, dijiste Y me gusta mucho que decidiste porque en realidad eso es un acto de fe Decidir, este, dejárselo en las manos de Dios Y decir, padre, este, si esto es tuyo, verdad, confirmamelo Y guíanos Y cuando uno hace eso en, 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 en todas las decisiones que tomamos Eso nos va a garantizar éxito porque estamos, verdad, siendo guiados por, por la voz de Dios y por su Espíritu Santo So, I really, I really like hearing that, me gustó mucho eso Este, durante la etapa de noviazgo que tuvieron Hubo un consejo o, este, una lección que aprendieron que, que le ha ayudado mucho ahora que, que están casados en su matrimonio Nosotros leímos un libro que se llama The Meaning of Marriage Eh, de Timothy Keller Y ese libro nos ayudó mucho a poder tener una expectativa más clara De que Pedro no es la solución a todos mis problemas Y a parar de idolatrizar el matrimonio Como que, this is gonna, this is gonna make me happy Porque el matrimonio no te va a hacer feliz Inclusive, puede que llegues a él Y la frustración de que no llegue a tus expectativas Te haga más infeliz Así que tener una expectativa clara creo que nos ayudó mucho Bueno, a mí, tienes sus felicidades Sí, exacto, pero bueno, o sea Si tienes una expectativa de este hombre Vamos a estar Vamos a estar Díches en Cristo del día Él va a coger sus zapatos Los va a llevar a su closet Él siempre va a fregar Él siempre va O sea, si tú tienes estas expectativas Puede que te caigas Sí, ese libro fue bien bueno Meaning of Marriage El significado del matrimonio El pastor Timothy Keller y Kathy Keller Este pastor muy bueno Acaba de fallecer de Nueva York Este En ese libro La esposa cuenta que en un momento dado El esposo Es pastor Estaba predicando Y su ministerio estaba creciendo Pero estaba obviamente fallando grandemente En el tiempo en el hogar Porque estaba tan dedicado al matrimonio Y ella trataba de decírselo Y comunicárselo Y tratar como que How do I get through Y el pastor como que no Porque estoy dándole a la obra del Señor Llegándole a las vidas Tengo que hacer estas cosas Y ella como que Yache, pero mi matrimonio aquí está Yo estoy sufriendo Hasta que un día no aguanto más Y él lo esperó Que él llegara Y se fue al balcón Y cuando él fue al balcón a ver Ella tenía un montón de platos Y ella con un martillo Empezó a romper cada plato Y rompió Pero literalmente Un chorro de plato Frente a él Y él está así asustado Le dice Mi amor, ¿qué tú haces? Y ahí ella cuando lo vio Que por fin tenía tu ascensión Le dice Esto es lo que tú estás haciendo En nuestro matrimonio Lo estás esbaratando Y ahí fue que Él caía en cuenta Yache, yo soy un hijo de Dios Pastor Y Dios está haciendo Todas estas cosas increíbles Pero tú sabes que Fue un recordatorio Y para mí eso fue un grand hit Dios no me necesita Para cumplir su misión En esta tierra Jesucristo prometió Que él Iba a construir la iglesia Y las puertas del Adel No prevalecerán O sea, Jesucristo Se está encargando Él es el arquitecto Él es el contratista Él es el que está poniendo Las cosas Y nos da el privilegio Hermoso De servir junto a él En su gran comisión Y verdad Y lo que es Hacer iglesia Pero nos da este hermoso Regalo De decir ¿Sabes qué? Les doy permiso Para que sepan Que el ministerio Más importante No va a ser Las cuatro paredes De la iglesia Ni a quien evangelicen El ministerio Más importante Va a ser esto Lo que está en la casa Y ese reality check Para mí fue como Que diache Entonces En empresarismo Nos pasó muchas veces Donde poníamos El negocio primero En un momento dado Cuando Cuando nos vimos Afectados Cuando nos vimos ¿Verdad? Nuestra relación fragmentada Es porque Nos habíamos sumergido En tanto trabajo Que ya no sabíamos Cómo frenar Ya no sabíamos Cómo 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 decimos Voy a parar Toda esta agenda Y todo este Andamiaje de negocio Y tenemos 100 empleados Y tenemos que hacer Unos números Y fue lo mismo Que le pasó al pastor ¿Sabes? Puede estar trabajando Dentro de la iglesia Fuera de la iglesia Esta dinámica Puede afectar Tu matrimonio So Al fin y al cabo Es ponerlo primero Y de ese libro Nos lo llevamos También nos gustó mucho El libro De Love Languages De Gary Chapman ¿Qué lenguaje de amor Son ustedes? Todos Creo que soy una mezcla De tiempo de calidad Y Physical touch Y palabras de afirmación Y palabras de afirmación Yo soy Tiempo de calidad Y palabras de afirmación Nosotros A mí me regaló Ese libro Cuando éramos novios Y los dos Lo leímos Y todo Y para nosotros Fue bien Bien especial Porque realmente Eye opening Definitivamente Sí Y realmente Muchas cosas De las que Cuando me preguntan Oye Giovanni ¿En qué momento? Dime un momento En donde tú dijiste Wow Me enamoré más De mi esposo Este Han sido momentos Así de fe Cuando Cuando Damos por hecho Algo que no Ha pasado En la vida real Este Cosas como Por ejemplo Mi miedo A hablar el inglés Originalmente Mis expectativas Era hablarlo Sin acento Esa era mi expectativa Pero entonces No fue hasta Hubo un momento Donde iba a hacer Una entrevista Y me iban a hacer Siete entrevistas Para esta posición Allá en Rhode Island Para una sola posición Y justo cuando Samy me iba a dejar En el aeropuerto Para ir Allá Me empezó a dar Muchos besitos Muchos besitos En los cachetes Y me decía Mamita Yo sabía que tú Lo ibas a lograr Mi amor Felicidades Y a mí Las lágrimas Así Me bajaban Porque yo decía ¿Cómo? Si todavía No me han Ni siquiera Me han entrevistado ¿Cómo él Me está celebrando El que lo logré? O sea Y para mí Ese tipo de cosas Como de palabras De afirmación Esos momentos Así que Que nosotros Nosotros ponemos En práctica Nuestra fe Pues como que Me acerca Aún más A mi esposo Pero yo creo Que este programa Ha sido como Ya como que Un azopado De azotar gaviotas Es como que Pedro respira Y es como que Eh a rayos Otro más Eh a rayos O sea No voy a seguirlos contando Porque esto es como que Mira el azopado Perfecto De azotar gaviotas Por esta inspiración Yo creo que Esto es uno De los Mis conceptos Más grandes Si tú vas A mis Social Media O si tú Me conoces De afuera Tú piensas Esta mujer Es súper Empoderada Ella es Todo Y la gente No sabe Que yo soy Una mujer Empoderada Porque mi Esposo Me da Seguridad Entonces Esa mujer De proverbios 31 Que siempre Está haciendo Que es Hacendosa Que dice Que está Trabajando Que se encarga De su familia Dice Donde está El esposo En todo Eso Una de las Personas Dice Que le está Guardando Las puertas Del gate De la ciudad Y ella puede Estar tranquila Trabajando Porque su esposo La tiene segura Y ese es El caso De Pedro De mí O sea Yo sé Que yo estoy Segura En mi matrimonio Por el sacerdocio Que Dios le dio Y yo respeto Ese sacerdocio En mi casa Mi esposo Manda And I am Happy with that Yo no quiero Esa responsabilidad Yo no quiero Eso en mis manos Yo estoy dispuesta A seguir Lo que me digan Que tengo que hacer Porque yo Puedo Reconocer Que el diseño De Dios Es bueno Y es perfecto Y eso me deja Volar En lo que hago En mi trabajo Porque estoy segura Y eso Creo que voy a tener Que lavar los platos Como por un mes Fácil Fácilmente Esto es todo grabado Estoy muy emocionado Por esto Grabado Pero me va a costar carito Y no es por Meterte presión Pero van a ser Muchos Los testigos Y los testimonios Porque Este audio Va a salir Por las plataformas Digitales Por YouTube Y por 600 emisoras Tú me dices Tú me dices Papá Que lo que hay Son testigos Como que Mi amor Ya, ya, ya Ya, ya Entonces No quería Sí Así que Ya tú sabes Los puntos están ahí Y usted resuelva Que también está Esa otra Tipo de lenguaje De la Mira Entonces Muchas cosas Es como que Esta conversación Se puede explotar En diferentes formas Yo creo que Que esa seguridad Que tú dices Merari Es bien importante Yo creo que Que eso te ayuda No solamente A reflejar La Esa seguridad Que tú reflejas Sino En En esa Ese amor A ti misma Como tanto Salen en la En las campañas Verdad De la compañía De las prendas De De cómo brillar Esa historia Que compartías Que te encantaban Las princesas Desde pequeña Y siempre decías Como que Seré yo Una princesa Realmente Yo creo que Que nosotros No nos damos cuenta Que nosotros somos Una hija Y un hijo Para los ojos De Dios Como único Y que Y que realmente Ante los ojos De Dios Nosotros brillamos Y brillamos A través de su luz Y brillamos En todo Lo que Hagamos Debemos reflejar El amor De Dios Y yo creo que Empezando por la casa Verdad Me siento muy Identificada Porque Sammy y yo Somos hijos De pastores Así que Sabemos completamente El testimonio Que estabas diciendo Y es una de las cosas Que normalmente Predicamos De Enfoquémonos En 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 la familia El primer ministerio De la familia Sí Incluso Nosotros Nosotros Predicamos Y nos aplicamos Lo que predicamos Y lo que Nos enfocamos Y recientemente Estábamos Como que Ok Vamos Vamos a celebrar En familia Un milagro Que es que Mi hermano Pues su esposa Está embarazada Luego de seis años De espera Y nosotros Decíamos Ok Tomamos un evento Del ministerio O no lo tomamos ¿Qué hacemos? Y Sammy Me decía Mamita Esto es literalmente Lo que nosotros Predicamos Es tiempo familiar Olvídate De hacer un evento Del ministerio Ok No hay ningún problema Son cosas Que Que en el diario Vivir Uno tiene que tomar Muchas decisiones De riesgo Y cada una De El éxito empresarial O el éxito ministerial Nunca Va a llenar El vacío De un fracaso En tu familia If you don't Set the boundaries Si tú no pones Las decisiones Si tú no Prioritizas A tu familia Tú vas a llegar A tener un montón De gente en la iglesia Tú puedes llegar A tener una empresa Exitosa Pero si tu casa Se está cayendo En canto Eso va a ser Un amargo Trago Va a ser Un amargo Éxito No te lo vas a poder Disfrutar realmente Porque cuando te vayas A dormir Entonces no importa How much money you have No importa Cuántas empresas Tienas Cuánta gente Tienas en tu iglesia Si tu familia No está sólida No hay un fundamento Sólido para construir Te va a destruir Y yo me atrevería A decir también A añadiendo a eso Que si fuiste diseñado Para ser un Enter De familia Y No estás En esa Esfera Por decir así Pues yo me atrevería A decir que hay cosas De Dios Reservadas Para cuando Tu familia Esté saludable Entonces a veces Estamos pidiéndole a Dios Esas bendiciones Como el hijo Pero digo No, no, no Pues dame Dame la herencia Dame la herencia Yo te la doy Cuando ames a tu padre Por encima de tus riquezas Entonces Creo que en el hogar Es tan parecido Y lo he vivido Muchas veces Donde un Señor Pero danos Estas otras bendiciones Y el Señor Como que Pero esta es la cosa Cuando tú aprendes Que la bendición mayor Viene por tu hogar Por tu familia Por un hogar saludable Fundamentado en Cristo En plenitud En amor En gozo Lo demás Es peanuts Lo demás Es como que whatever Tú sabes Porque Es el verdadero gozo De saber que Un día Yo y mi casa Serviremos al Señor Y para mí En empresarismo Muchas veces Cuando nos vemos Apretados económicamente Es esa esperanza De saber Apérate Si mi casa está bien En el Señor Podemos perder todo Pero nos tenemos Entonces sabemos Que lo más importante Lo tenemos ya Que es El Señor Y nuestra familia Y a veces Nos encontramos Chasing dreams Buscando sueños Buscando negocios Diciendo Quiero trabajar duro Para que algún día Mi familia esté feliz Y tenga todo Y el Señor Está aquí como que Pero ya tu familia Está feliz Ya lo tiene todo Tú sabes Entonces Espérate ¿Verdad Señor? So Creo que a veces Esa perspectiva Tiene que cambiar Ahí So Pero tienes todas Las razones Con lo que dices Sabes Es tan importante Que ese ministerio De familia Sea Número uno Y los que venimos De iglesia ¿Sabes? Pastors kids Los que venimos De hogares ministeriales Sabemos que también Aún en el ministerio Las familias Se ven afectadas Así mismo Es Y que realmente Cada uno de nosotros Nosotros hacemos Mucho, mucho énfasis En que Cada uno de nosotros Tenemos Oportunidades De mejoras Yo le llamo así Por lo que estudié ¿Verdad? No son problemas Son oportunidades De mejorar Entonces Cada uno de nosotros Tenemos eso Seamos hijos de pastores Seamos empresarios Seamos Sean Los empleados Que tienen Merara Y los empleados Que ustedes tienen Todos, todos, todos Tenemos oportunidades De mejorar Y realmente En cada una De nuestras relaciones Sean Hacia nuestro padre En nuestro caso Nuestros padres Que son pastores Y en el caso De ustedes Se puede tal vez Alinear Con alguna relación Que ustedes tengan Sea familiar O entre ustedes mismos Donde realmente Nosotros somos llamados A ser como Jesús 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 para nosotros Nos perdona Nuestros pecados Siempre y cuando Nosotros nos arrepintamos De corazón Pero Él nos perdona Y no nos vuelve A sacar en cara Lo que hicimos mal Él lo que hace Es magnificar Aquello Que tenemos El potencial De hacer Aquello que hacemos Bien Y es como que No te preocupes Yo te perdono Pero Y te amo Por esto Y te amo Por esto otro Y eso Es algo que A mí siempre me ha tocado Porque Yo decía Bueno O yo miro a mi papá Como Le resalto Los momentos En donde no pudo estar O Yo miro a mi papá Resaltando las cosas Que él sí hizo Por mí Entonces Eso mismo Pasa en las relaciones Es como que Yo me puedo enfocar En lo que Sammy No hace Oye Pero a veces Las cosas que Sammy No hace También son una bendición Mi esposo No me da Unos dolores de cabeza Que en otras relaciones El esposo Está dando Esos dolores de cabeza Entonces Agradezca Hay que ser agradecidos Con lo que tenemos Con lo que no Y con Y darle gracias a Dios Siempre por las puertas Que se abren Y por las que no Como nosotros hablábamos Antes de empezar a grabar Realmente Cuando hay una puerta Que se cierra Uno debe agradecerle a Dios No es que esa no era la puerta Que Por la que yo quería Que tú Y yo Entraras por ahí Y Y nos enfocamos A veces En magnificar Esas puertas Que se cerraron Si lo llevamos Al diario Al momento de ahora Tú subes un video A las redes sociales Ya sea En nuestro caso Un video musical Tenemos mil comentarios Y viene Un comentario Malo Y en cuál Te vas a enfocar En el negativo Pero qué pasó Con las otras 99 Que estaban bien Entonces Es eso Es simplemente La perspectiva Y el que Magnifiquemos Lo bueno Te va a ayudar A sanar Con muchas personas En mi caso Yo hice una lista Y por cada año de vida Que yo tenía Yo escogí Por qué amar a mi papá Por todos mis años de vida Yo decía Yo te amo Porque dejaste de estudiar Tu bachillerato Por pagármelo a mí Y por eso Yo no tengo Una deuda De bachillerato En mis costillas Y te amo Por esto Y te amo Por lo otro Y no me importa El tiempo Que no pudiste Estar Por acompañar A los hijos De los feligreses Yo te amo Por el tiempo Y los sacrificios Que tuviste Por mí Entonces Ese es el llamado Que nosotros hacemos ¿Verdad? Sé que En toda nuestra conversación Ha sido Muy muy especial Este Creo que Que van a ser Muchos los bendecidos Con esta Con esta conversación Y siento que se presta Para una segunda Segunda Sí Después de los hijos Exacto Un capítulo completo Ahí empezó Lo bueno De verdad Exacto No y todavía Me falta la respuesta La pregunta Que le quería hacer A Pedro Y yo decía Pero ¿Qué pasó Con la mujer Que él decía Que era supuestamente La mujer Con la que Él se iba a casar Tú sabes Que yo sabía Que esa pregunta Iba a venir Y con esto De no te conformes Con la copia Aquí va una sota Y había otra Este Yo creo que La copia era yo Los voy a ser honestos Yo era la copia Yo miro para atrás A esa relación Y terminó Terminé Con el corazón herido Fue una de las peores Depresiones de mi vida Fue algo Que me barató El corazón Pero miro Para atrás ahora Y me doy cuenta Que si el Señor No me hubiera Quebrantado de esa forma Y me hubiera Y hubiera trabajado En mi corazón Yo no hubiera tenido La humildad Ni el corazón Dispuesto Para conocer a Merari Porque de nuevo Yo me creía Que tenía que ser Una persona De cierta manera Porque yo me lo merecía Y el Señor Tuvo que decir ¿Sabes qué? La realidad es que Tú no te mereces nada Pero porque yo te amo Te voy a regalar Lo más hermoso Que tiene este mundo Que es Merari Peña Me gusta eso Devolví los puntos ahí Porque tú sabes Y en la realidad Me encantó este tema Porque es verdad Uno puede virar Las personas En nuestra vida Pero ya Les voy a ser honestos Yo miro para atrás Y digo Bueno Qué lindo ver como Dios Me quitó ese espíritu religioso Y me salvó Me rescató Y nuestro matrimonio No ha sido perfecto Pero ha sido perfecto Para Dios Porque esto es lo que Él quería para nosotros Y ha sido la aventura Más increíble Tenemos mil historias Para contar Hemos pasado Cientas de crisis En el negocio Y en nuestra vida personal Pero de cada una De cada valle Salimos Más fuertes Salimos Gozándonos más Riendonos más Ahora tenemos Dos hijos hermosos Una nena de 5 De 5 para 20 Un nene de 3 Que en estos días Me rompió un televisor De 80 pulgadas Estoy aprendiendo a amarlo Mejor Oren por mí Pero tenemos Una familia hermosa Y aquí nos encontramos De vuelta en Puerto Rico Ahora está en nuestro hogar Pasando crisis En el negocio Les podríamos contar Pero obteniendo La mayor paz De nuestras vidas El mayor gozo O sea No hay nada material Que ahora mismo Amerar y a mí Nos podría hacer Sentir más llenos O sea Estamos viviendo El momento más hermoso De nuestras vidas Porque sabemos Que esto es lo que El Señor quería Este era el plan Para aquellos Que están en ese journey Sigue confiando El Señor tiene planes Buenos para tu vida Y en ese proceso De conocer a la persona Correcta Confía que el Señor Te va a llevar No te desesperes Confía que el Señor Te va a traer Esa persona Te va a llevar Y que cuando tú La conozcas Tú vas a saber Él te lo va a confirmar Amén Para cerrar Quería decir Que era muy interesante Lo que dijiste Que a veces pensamos Que cuando hablamos De las copias Versus la original Que es la otra persona Que es la copia Que no es para nosotros Pero nosotros Nos convertimos En copias Para personas Porque simplemente No son el uno Para el otro ¿Verdad? Cuando la pareja When it's not Designed It's not the original Plan of God That's just it Son copias Y ya Pero este Creo que el El tema central De esta conversación Es El amor Is sacrificial It's a sacrifice And it's a commitment Right Going back to what you said In Ephesians 5 It talks about how The Messiah Loved the church And that Was Ese amor Que nos habla Efesios 5 Es un amor De sacrificio Y de compromiso Y si tenemos Esos ingredientes Este El matrimonio Va A salir Adelante Va a florecer Va a florecer Así que Esa es la Perdón El reto Que les hacemos A todos Los que Nos escuchan Es que Se encarguen De meter a Dios En todos sus asuntos Porque Como dice la palabra Aquello Para Parafraseándolo Aquel que mete a Dios En todos sus asuntos Todas las cosas Le obran para bien Y queda de nuestra parte En nuestro libro Albedrío Con nuestra obediencia Obedecerle Y decirle Sabes que Me diste el libro Albedrío Pero toma el control Que tú Que tú sabes El pasado El presente Y el futuro Así que guíame Para que tú seas La luz De mi camino Así que Estamos bien contentos De que ustedes Hayan estado con nosotros Quería pedir Preguntarles Sus redes sociales Algún Este Sé que Que tienen El de Forever Crystal Alguna cosa Que quieran promocionar Pues Me pueden conseguir En Admirar y pena Vidal En Instagram Pero estamos Trabajando Un proyecto Para mujeres Empresarias Porque sé Lo que es Venir de un lugar Vacío Y tener que Sobrevivir En el empresarismo Y porque sé Que la sanidad Emocional Es una herramienta Poderosa En las manos De Dios Para que tú puedas Tomar mejores decisiones Hemos hecho Lo que se llama Oasis Empresarial Y lo vas a conseguir Asimismo En Instagram Es un espacio De una comunidad De mujeres Empresarias Que estamos buscando Tener relaciones Saludables Las unas con las otras Y que estamos buscando Cómo Dios Cumple sus sueños En nosotras Así que nuestra conferencia Es Agosto 24 Si estás en Puerto Rico Y deseas ir Puedes ir ahora A Básico Empresarial Y vas a encontrar El link para el registro Esperamos Que este episodio Haya sido de bendición Para tu vida Así como lo ha sido Para nosotros Podrán escuchar Esta entrevista En nuestro canal De YouTube Y en todas Las plataformas De podcast Si disfrutas De este contenido Por favor Dale like Compártelo Y únete A nuestras redes sociales Somos Joan y Sammy De Linaje Escogido Y este es Tu programa No te conformes Con la copia No te conformes Con la copia De la copia Me Co Hijo